...el personal y la seguridad de las personas. De hecho, lo que se registró fueron a diferentes sujetos encapuzados, utilizaron armas de fuego en contra de personal de carabineros y también contra los medios de comunicación, lamentablemente, que estaban ahí informando, básicamente, desde ese lugar. Como canal, por supuesto, condenamos eléctricamente cualquier hecho de violencia y además condenamos este atentado contra el ejercicio periodístico y, sobre todo, contra la libertad de expresión. Nuestro compañero, repetimos, está internado en un centro de salud bajo observación médica y, por supuesto, su familia ya fue informada de lo ocurrido y estaremos actualizando su estado de salud cuando corresponda. Él ingresó poco después de la medianoche a la urgencia de la sección chilena de seguridad. Vamos a escuchar el informe médico al respecto. ¿Estáble a mi presidencia del Hospital del Trabajador? Él está bien, ingresó consciente, como les dice, recibió un impacto de bala en el sector de la mesilla derecha, con un aumento de volumen en la zona mazoría derecha, donde tiene el impacto de bala. Bueno, también se refirió sobre este tema al fiscal, el señor Ibarri, la fiscalía centro-norte. Así que vamos a escuchar también sus declaraciones. En el contexto de manifestaciones que se produjeron y desórdenes que se producen en el sector de Villa Francia, en la Comunicación Central, un poco antes de las 22 horas, un camarógrafo de Megavisión lamentablemente fue alcanzado por un impacto balístico, un disparo en el rostro y fue auxiliado rápidamente por personal de carabineros, quienes lo trasladaron hasta un centro asistencial, donde afortunadamente se encuentra estable y fuera de riesgo vital. Y estamos tratando de lucidar efectivamente qué fue lo que ocurrió, cuál fue el calibre del arma con el cual se disparó, desde dónde el ruino se disparó, cuál fue la dinámica, si están involucrados una o más personas. Todas son diligencias que están en desarrollo. Si volvemos a reconocer, enérgicamente lo que ha ocurrido, ninguna manifestación es manifestación menos utilizando armas de fuego, que pueden haber costado la vida, en este caso nuestro compañero de trabajo, así como otros equipos de prensa que estaban informando y realizando una labor profesional en un punto que año tras año se ha transformado en un poco de preocupación, pero que en esta oportunidad ha generado este daño enorme. Le enviamos un abrazo a Javier Barriga, también a su familia, y estamos muy atentos a la evolución de su estado de salud. Vamos a una breve pausa y volvemos en un instante con más información.